Hola, muy buenas, me llamo Diego, tengo 19 años, vivo en Madrid y soy estudiante del doble grado de Humanidades y Magisterio de Educación Primaria en la Universidad de Alcalá. Bueno, este año en segundo tengo una asignatura que se llama Historia de la Lectura, que ha arrancado una iniciativa para estos días de cuarentena que se llama Yo por ti leo. Consiste en que cualquier persona que quiera coja un cachito de un libro que le guste y que lo lea y que lo comparta con todos. Sirve para incentivar la lectura durante estos días y sobre todo para amenizar la cuarentena leyendo. Antes de empezar a leer el cachito que he elegido yo, quería enviar desde aquí un mensaje de ánimo y de apoyo a todo el mundo. Están siendo días muy difíciles, llevamos semanas muy duras y bueno, desde aquí quería enviar un mensaje de ánimo y de fuerza que esto va a pasar, estoy seguro que pasará, ojalá que pase muy pronto y que todo vuelva a la normalidad. También desde aquí quería dar las gracias a todo el mundo que está trabajando, personal de limpieza, personal sanitario, transportistas, alimentación, supermercados y muchísimos más, pues desde aquí quería también darles las gracias. Bueno, el cachito, bueno, el libro que he elegido yo se llama La insoportable levedad del ser y he elegido especialmente un cachito que habla sobre los sueños porque me pareció muy interesante el análisis que hace sobre ellos, la reflexión que tiene y cómo, qué significan y qué afectan a nuestro día a día, a nuestra vida y bueno, me pareció muy interesante y quería compartirlo con todos. Así que voy a pasar a leerlo. Soñaba alternadamente tres seriales de sueños, el primero en el que le atacaban las gatas, hablaba de sus sufrimientos mientras vivía, el segundo serial mostraba su ejecución en innumerables variaciones, el tercero hablaba de su vida después de muerta, en la cual su humillación se convertía en una situación que no tenía fin. En estos sueños no había nada que descifrar. Las acusaciones que iban dirigidas a Tomás eran tan claras que lo único que él podía hacer era callar y acariciar la mano de Teresa con la cabeza agacha. Además de explícitos, aquellos sueños eran hermosos. Esta es una circunstancia que se le escapó a Freud en su teoría de los sueños. El sueño no es solo un mensaje, eventualmente un mensaje cifrado, sino también una actividad estética, un juego de la imaginación que representa un valor en sí mismo. El sueño es una prueba de que la fantasía, la ensoñación referida a lo que no ha sucedido, es una de las más profundas necesidades del hombre. Esta es la raíz de la tradicionera peligrosidad del sueño. Si el sueño no fuera hermoso, sería posible olvidarlo rápidamente. Pero ella regresaba constantemente a sus sueños, volvía a proyectárselos, los transformaba en leyendas. Tomás vivía bajo el hipnótico encanto de la atormentadora belleza de los sueños de Teresa.